Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Tú diste al hombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido, quiero cantarte Estoy agradecido, quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu, mía y de verdad Yo quiero ser Señor Un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu, mía y de verdad Yo quiero ser Señor Un adorador Vamos a hacer algo Algo de lo que siempre hacemos ¿Por qué no pasamos todos al frente? ¿Qué le parece, amado hermano? Véngase, trágase su Biblia Porque aquí vamos a leer la palabra de Dios Amén Trágase su Biblia Trágase a su hijo Trágase a su hija Gloria, Señor Véngase Vamos a apreciar este momento Véngase, gloria, Señor Y así paraditos, gloria, Señor Vamos a orar Y vamos a leer la palabra de Dios Véngase, por favor Trágase a sus familias Gloria, Señor Hay mucho espacio por acá Gloria, Señor Mire que lindo, gloria, Señor Ver el pueblo del Señor en regocijo Vamos a orar Véngase más, gloria, Señor Véngase más para acá Gloria, Señor Eso, traiga a sus hijos Sus familias Vamos a orar Vamos a dar inicio a este servicio Gloria, Señor Que sin duda alguna Va a ser de mucha bendición Aquí hacia con nosotros De poder escuchar la voz del Señor El día de hoy Dios bendiga a todos aquellos Que nos estarán viendo A través de la internet Ahí en sus televisores Yo sé que sin duda alguna Se va a regocijar Juntamente con nosotros Oremos al Señor Padre eterno Que estás en gloria Gracias te damos, Señor En esta maravillosa Y preciosa mañana Por darnos esta oportunidad Esta gran dicha, Señor De poder estar aquí, Señor Delante de tu presencia, Dios mío Como tu iglesia Como tu pueblo, Señor Hoy estamos, oh Dios Ante tu presencia En este lugar, oh Dios Esperando, Señor amado El día de hoy Poder, Dios mío Encontrar gracia Delante de tus ojos Señor amado Hemos entendido Hemos comprendido Hemos comprendido, Dios Que sin ti nada somos Que sin ti nada podemos hacer En esta vida, Padre eterno Señor, hemos entendido Y hemos comprendido, Dios Que si tú no eres el centro De nuestras familias El centro de nuestro corazón, oh Dios Estamos, obviamente, oh Dios mío Oh, prens Quizás, Dios mío Estamos propensos A caer, Señor En trampas A caer en tantas situaciones Del enemigo, oh Dios Pero cuando tú eres El centro de nuestras vidas, oh Dios El poder de tu Espíritu Santo Está sobre nuestras vidas Y es el que nos coordina Es el que nos conduce Es el que nos dirige, Dios mío Aleluya Para poder seguir hacia adelante El día de hoy, Dios mío Vamos a declararnos bendecidos Por la palabra Vamos a declarar que el día de hoy, Dios mío Tu palabra, Dios mío Enderecerá nuestras vidas Tu palabra El que va a enderezar lo torcido De nuestra vida, Padre El día de hoy Levanta una bandera de poder Y una bandera de victoria, Dios mío Y declarando la unción de tu Espíritu, Padre eterno Rompiendo cadenas, ataduras Oh, en el nombre de Cristo Jesús Que aquel que viene desanimado Aquel que viene triste Aquel que viene amedrentado, Padre El día de hoy recobre vida Que recobre fuerza Que recobre fortaleza, Padre En el nombre de Cristo Jesús Aquel que viene enfermo, Padre Sánalo 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 No importando la enfermedad que tenga, Padre Para ti no hay nada imposible Que tu mano de gloria Tu mano de poder, Dios mío Empiece ahora mismo, Papá lindo A obrar de una manera sobrenatural, Dios mío Bendice, Padre eterno, a tu pueblo Bendice, Padre, cada niño Cada joven Cada señorita, cada matrimonio Cada anciano, Padre Que el día de hoy Se sienta, Padre eterno Se sienta, Dios mío Aquí delante es tu presencia Se sienta seguro Así como tu palabra lo dice, Padre El día de hoy, Señor Permítenos poder entender y comprender tu palabra El día de hoy, Señor amado Permítenos, Señor Poder traer adoración Ofrenda de adoración De gratitud, Padre Y poder de una manera, Padre Poder experimentar el gozo Poder experimentar la alegría Padre eterno Bendice a mi hermano Padre, el día de hoy Padre, en el nombre de Jesús Dale esa libertad para que se goce Dale esa libertad para que te adore Para que te cante, Padre eterno Hoy en el nombre de Jesús Declaro libertad sobre todo oprimido, Padre Y aquellos que nos están escuchando allá En sus hogares Donde quiera que se encuentre, Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Yo desato, Padre eterno Una hambre de tu palabra Y yo desato, oh Dios mío Que el día de hoy sea firme Dios mío sus vidas En el nombre de Cristo Jesús Declaro, Señor Si hay enfermedad Declaro, Señor Sanidad en ellos Declaro, Padre del Cielo En esta casa Una bendición que perdure Una bendición, Padre eterno Aleluya Que no sea espontánea Que no sea pasajera Sino una bendición duradera, Padre eterno Bendice, Padre eterno A todas las familias Bendice a todas las familias, Señor En esta hermosa hora, Padre eterno Te doy gracias Te doy honra y te doy gloria Derrama sabiduría Derrama entendimiento, Padre Sobre nosotros En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos, Padre eterno Bendice a todos los pastores Ministros de estas áreas, Padre Aquí en Lomberto, en San Pablo Respring, Padre Bendice a todos los ministros, Señor Que en este momento Juntamente con sus congregaciones Van a dar inicio, Padre El servicio, Padre Donde vamos a traer a tu pueblo Para que aprenda a adorarte Aprenda, Dios mío Aleluya A regocijarse Delante de tu presencia Dale una unción fresca También, Padre eterno Para que ellos, Señor Se anime y se levante Y que juntos con tu iglesia amada Podamos estar Esperando ese día glorioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Amén Y amén Dele esa ofrenda De palmas al Señor Les invito así como estamos Mire que lindo nos vemos Realmente, hermano Miren, hasta me han ganado de bajarme Estar con ustedes Vamos a leer Salmos, amado hermano Capítulo 112 Aleluya Que lindo estar ante la presencia De Dios, ¿no es cierto? Oiga, el hombre natural No le entiende a esto No puede percibir lo que es Estar ante una presencia divina Como la presencia de Dios Capítulo 112 Me dice, Amén Cuando lo tenga Si ya lo tiene Vamos a leer La poderosa, bendita palabra Honrando al Padre, Hijo Su Espíritu Santo Y la Iglesia del Señor Decimos Amén Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleita en gran manera Bienes y riquezas Hay en su casa Y su justicia Permanece para siempre El hombre De bien Tiene misericordia Y presta Gobierna Sus asuntos Con juicio No tendrá temor De malas noticias Su corazón Está firme Confiado En Jehová Reparte a los pobres Su justicia Su justicia permanece Para siempre Su poder Será exaltado En gloria Unidos Lo verá El impío Y se irritará Crujirá los dientes Y se consumirá Y se consumirá el deseo Gloria a Dios Yo no quiero que nadie Se valga a su casa Así como entró Yo sé que hay muchas necesidades Pero el día de hoy Puede hacer Que esas necesidades Sean disueltas En el nombre De Cristo Jesús Por la palabra Vamos a entender Muchas cosas El día de hoy Por favor Saluda a su hermano Tome su lugar Regrese a su lugar Gloria al Señor Mire que lindo Verdad Hoy estuvimos aquí Adelante Gloria al Señor Y No se vaya Hasta atrás También Gloria al Señor Llene las primeras Filas Los primeros Asientos Gloria al Señor Aquí allá va a haber Mucha familia De usted Gloria al Señor Que lo van a estar Viendo desde acá De Estados Unidos Gloria al Señor Dios bendiga Vamos a aprovechar Este tiempo Para mandar un saludo A nuestra hermana Consuelo Allá en Guadalajara Gloria al Señor Que siempre nos mira Allá en México Gloria a Dios Aleluya A todas las personas Allá en Honduras También que nos han Estado llamando Y nos han estado Viendo allá Por la vía internet Allá en Guatemala También Dios bendiga Aleluya Toda la familia De Guatemala Aleluya Y le mandamos Un caluroso Amén Y cordial afecto Para cada uno De ellos Levante sus manos Al cielo Vamos a hacer Un acto de fe ¿Por qué razón Pastora Siempre usted hace Estos actos de fe Antes de cada inicio Bueno la Biblia A mí me enseña Que el poder De la vida De la muerte Está en la lengua Y todo lo que Confesamos Así será hecho Repita conmigo Señor Jesús El día de hoy He venido a recibir De ti Señor Pero así como Vengo a recibir Vengo a dar También Señor Diga Señor He traído Ofrenda de adoración Estoy contento Dígaselo Estoy contento Por lo que tengo Y por lo que He de tener pronto Diga Señor Yo recibo Toda la riqueza Los bienes Que tú quieras Bendecirme Padre Juntamente Con mi familia Diga Señor Estoy maravillado De ti Por lo que has hecho Me has guardado Me has protegido Me has dado vida Me has dado salud Me has dado trabajo Me has dado Señor Tantas cosas Diga Señor Por eso Quiero el día de hoy Exaltar tu nombre En alto Señor Amén Amén Dele esa ofrenda De palmas Al Señor Con todo su corazón Cantemos esta hermosa Alabanza Amado hermano Gloria al Señor Aleluya Cierre sus ojos Y adoremos al Señor Estienda sus manos Al cielo En totalidad A ti Señor Rimo, alma y corazón Así es No tengo No tengo nada Más que dar Tómalo Mi buen Señor Una vez más En totalidad En totalidad Que no levanta tu voz Tómalo Tómalo Más que no levanta tu voz 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 Tómame, aquí estás Le cero con todo su corazón, aleluya El destino de honra, el destino de gloria ¿Ustedes creen que el Señor es nuestro sanador? Levanta sus manos, Él es tu sanador Él es tu redentor, aleluya Gracias a Dios Por tus llagas, yo soy sano Por tu sangre, yo soy limpio Dios, eres mi sanador De las cenizas me levantaste De mi tierra me rescataste Dios, eres mi sanador Por tu muerte, tengo vida Oraré contigo para siempre Él es mi sanador Mi libertador Él es mi sanador Él es mi sanador Y mi sol está en fin Él es mi sanador Él es mi sanador Él es mi redentor Él es mi sanador 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 Aleluya, en la gloria al Señor esta mañana, Él es tu senador, Aleluya. Aleluya, en la gloria al Señor. Aleluya, en la gloria al Señor. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Solo en ti, mi amor. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Solo en ti, mi amor. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está. Mi confianza está. Solo en ti. Mi confianza está. Mi confianza está, solo en ti. 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 Y Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia adorado. Y Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia adorado. Dile el gozo de mi vida, el gozo de mi vida. Dile el gozo de mi vida, el más grande y digno de alabar. Dile el gozo de mi vida, el más grande y digno de alabar. Dile el gozo de mi vida, el gozo de mi vida. Dile el más grande y digno de alabar. 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 El que nos bendice, el que nos guarda Aleluya Cierra tus ojos Cierra tus manos al cielo Todo lo que el Señor ha hecho por ti y por mí No hay por eso Cómo no acordarte Si eres herido, poderoso o grande Cómo no servirte Siendo rey, tu vida diste por mí Cómo no rendirte Si todos mis pecados borraste en la cruz Cómo no amarte Si abrirá los cielos Y pronto vendrá todo por ti Todo poderoso Dime serí Estás ahí No seré igual Nunca me dejarás Todo poderoso Todo poderoso ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! 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 Y el mundo se realiza, nunca me deja, solo el amor de Dios Aleluya, y adoramos al Señor Así es, y adoramos al Señor Y el mundo se realiza, nunca me deja, solo el poderoso Aplánsate con todo el corazón de amor ¿Cuántos queremos glorificarle aún más todavía? Cierra sus ojos, por favor, para que se sume a Dios Oh, si Señor Rey de gloria, yo me rindo Rey del cielo, levanto a ti mi voz Y el día de hoy, Señor, sea la bendición Así es, y adoramos al Señor Mi deseo es adorarte Díganme nuestro canto 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 ¡Señor! 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 Glorifícate 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 Dile no hay nadie como tú Señor 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 Glorifícate 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 Quotos queremos gustarnos más de la presencia del Señor Cuantos hemos traído nuestras manos Vamos levante sus manos Todo el mundo levante sus manos Diga Señor gracias por mis manos Diga Señor estoy tan contento Por mis manos, por mis pies, por mi boca Gracias, dígaselo, gracias Quizás otros no te agradecen Pero yo si te agradezco Señor Por lo que me has sentado Por lo que he sido Señor Ahora diga Señor Mis manos, mi boca y mis pies Están en la disposición tuya Diga Señor el día de hoy Quiero adorarte, quiero bendecirte Y quiero glorificar tu nombre Dele esa prenda de palmas al Señor El tiempo con mi hermano Hay de más fuerte las palmas al Señor Aleluya ¿Cuántos quieren seguir graduando al Señor hermano? Aleluya Y a su nombre Aleluya Vamos a empezar a adorar el nombre del Señor Aleluya Adoramos Señor Aleluya 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 Santo Santo Abre los ojos Abre tus ojos a Cristo, abre tus sueños perdidos No quiero verte, abre tus ojos a Cristo Abre tus ojos perdidos, no quiero verte No quiero verte No quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo El gol temprano 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 ¡Santo, santo, santo, santo! Yo quiero verte Jesús Queremos ver la gloria de Dios, aleluya No quiero más otra cosa más que tu presencia Señor Aleluya Señor Te adoramos Señor con todo el corazón Nos deleitamos de tu presencia Señor Levántate Que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con rego y sigo El Señor se ha levantado Ha triunfado con Él Aplaudir la gloria de Dios Aplaudir la gloria de Dios Aleluya Aplaudir la gloria de Dios 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 Aleluya El sobrador El sobrador El crown y el rojo El su姐 Darling El Soledad El Soledad El soledad ¡Suscríbete al canal! en los números, en los números, en los números. ¡No se ni interesa ya! En los árboles, la suerte de la azar se Christiano, al minto a la paz, la solución y refrigerator ya. Se puede bear هذا, no te quede a bien en quésyma, Si por people's beauty no vas. Se puede bear here, hasta que al fin no ponle brillante a día. Se puede bear편 y cargar. Si caeF Libyaomial, se puede bear97. Se puede bearMY親, Porque nadie canta más, porque el corazón te lleva Porque nadie canta más, porque el corazón te lleva Aleluya, un saludo fíjalo Amigos de señores, gracias a Dios Nosotros vamos a empezar Los amigos de señores, gracias a Dios Vamos a empezar Los amigos de señores, gracias a Dios Amigos de señores, gracias a Dios Nosotros vamos a empezar Tras vida es lo queschar Y tu fuerza es el sello Sobre todo el mal el potencial estamos muert shar El商więso estamos muertos Estos fuertes niños con los amigos Dale como si cruzamos Y paréntesis que se quede sobre todo yo ¡Aleluya! 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 Los enemigos del Señor están trayendo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los enemigos del Señor están trayendo ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 Que te adoramos, que te adoramos, con Cristo y Señor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga Señor, espero, espero esa palabra tuya, esa palabra que me consuele, que me fortalezca, que me bendiga. Diga Señor, no seré igual, no seré el mismo, no seré la misma, dígale usted hermana. No seré igual de antes, diga Señor, porque tú conoces y descubrías lo más profundo de mi corazón y de mi vida. Por esa razón diga Señor, yo espero tu palabra, espero tu palabra y yo la recibiré. Amén. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Venimos a orar, leímos la Biblia aquí, las palabras del Señor aquí al frente. El día de hoy vamos a hacer algo igual, amén, algo diferente. Vamos a hacer el día de hoy hermano, que tú vayas a intercambiar la ofrenda que le trae a Dios. Dile hermano, te voy a dar mi ofrenda y tú me vas a la mía, la tuya, para que juntos la vamos a depositar. que le parece iglesia de Dios hagamos eso, no se sienta mal si trajo su mismo billete arrugado déselo a su hermano, gloria al Señor diga Señor aquí está mi ofrenda y mi hermano o mi hermana dígale Señor la va a depositar también dígale aguas hermano no vayas a cambiar mi ofrenda, dígase porque de repente es un billete de a veinte y lo va a poner por uno de a uno, así que aquí no va a ser pero hermano vamos a orar intercambia su ofrenda, mire quien tiene al lado diga hermano no te hagas el loco obedezcamos la palabra, diga vamos a hacer eso gloria al Señor, y verá como oiga bien, y verá como Dios va a bendecir esta área, ahí va a ver Dios está tratando desde que se inició el hermano, el servicio Dios está tratando vamos a orar Padre Eterno que estás en gloria muchos quizás no pudieron quizás abrir sus ojos el día de hoy, algunos murieron en los hospitales, otros en las carreteras, otros en las discotecas otros quizás en problemas por drogas en fin hay diversas cosas con que un ser humano puede morir pero lo más importante amado hermano que usted ya estemos en la casa del Señor dice la Biblia que aquí en la casa del Señor es donde primeramente dice Dios bendice amén y derrama sobre nosotros que dice la Biblia bendición y vida eterna o sea que amado hermano que tan importante amado hermano que en el lugar donde usted está amado hermano hay que por la palabra la palabra es la que bendice amén la palabra es la que te va a hablar al corazón tuyo la palabra es la que te va a decir de que manera tu comportamiento tu carácter tu palabra es la que nos va a corregir siempre cuando decimos gloria al Señor y lo más lindo amado hermano es que Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo amén te les ofrena de palmas al Señor quiero rápidamente amado hermano dar a todos gloria al Señor la bienvenida pero también tenemos unas visitas que el día de hoy nos visita y agradecemos amén porque yo sé que sin duda alguna Dios lo trajo o Dios la trajo amén cuantosimos gloria al Señor tenemos a Lidia López Catalina Tomás Blanca Mejía Carlos Moisés López levátenme sus manos queremos conocerles a ver dónde están levátenme sus manos aquí tenemos una señorita les ofrena de palmas allá tenemos gloria al Señor creo que es hermana del hermano Moisés verdad amén y su hijo también aleluya vinieron de Guatemala bendito sea Dios les ofrena de palmas al Señor aleluya la iglesia del Señor como decimos vamos aprovechando verdad que hay muchas personas hermanos que nos están viendo tengo aquí conmigo una nota gloria al Señor y gracias a algunos hermanos a mi esposa también verdad que me la ponen tenemos también hermano unas familias en Virginia que nos están viendo tenemos también familia mía también que nos están viendo un saludo a Juan Carlos allá en Virginia Dios le bendiga grandemente su esposa su hija también tenemos a Silvia coronado allá en Virginia tenemos en Honduras tenemos a Ramiro Aquiriano tenemos también allá es de la iglesia Jerusalén de Honduras tenemos también amado hermano en California tenemos allá al hermano Pastor Edgar también tenemos allá unos unos pastores que también ellos ya se nos están contactando ahora sí amado hermano para vernos desde lugares lejos gloria señor tenemos en México Guadalajara también nuestra hermana Consuelo gloria señor que allá no se pierde gloria señor los servicios aleluya su familia en donde en donde en Cancún nos están viendo en Cancún Dios bendiga toda esta linda gente que nos están viendo démosle esa ofrenda de palmas al señor y a todos los pastores a todos los ministros un caluroso saludo desde acá del norte de Carolina gloria señor así que un saludo grande para todos amén vamos así puesto de pie amado hermano vamos ahora si entrar al consejo de la palabra vamos a estar leyendo en segunda de Timoteo amado hermano cuantos cuantos no vinieron ayer levánteme su mano los que no vinieron ayer Dios mío lo que se perdieron ayer hermano pero bueno Dios es lindo amén que Dios va va a hablarles una vez más amén bendito sea Dios hermano fíjate mi Biblia no tiene Timoteo bueno segunda de Timoteo amado hermano en su capítulo 1 verso 13 en adelante me dice amén cuando lo tenga pero con ánimo hermano como que tiene sueño amén cuanto tenemos ya hermano hermano la cita amén gloria al Señor bueno si ya lo tienen vamos a leer la bendita poderosa palabra del Señor honrando al Padre Hijo Espíritu Santo y la Iglesia que se va al cielo decimos amén doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo es una carta trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos vamos a orarle a Dios Padre eterno que estás en gloria aquí está maravillosa ahora Dios mío agradecemos primeramente por este tiempo por este momento Dios mío que nos permites escuchar la voz de tu palabra Señor el día de hoy te suplicamos Señor por aquellas cientos y miles de personas que nos van a estar viendo Señor a través de la internet Dios mío donde quiera que se encuentren donde quiera que estén Señor y ya sea en sus hogares en sus trabajos ahí en el carro en el automóvil Padre desde aquí los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús en esta hermosa hora Dios mío no te pedimos oro ni plata Señor lo que más te rogamos y te suplicamos que tú envíes Señor sabiduría entendimiento y conocimiento sobre nosotros que somos tu pueblo Padre en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y el pueblo del Señor decimos saludese cada uno y nos vamos siéntese por favor Aleluya ay que bueno dijeron algunos ¿verdad? Aleluya si porque siempre decimos saludese cada uno y somos despedidos pero no Dios quiere algo con nosotros el día de hoy amén quiere tratar algunas partes Gloria Señor bueno estaba yo preguntando rápidamente a los que no pudieron venir el día de ayer yo sé que quizás por por trabajo les fue imposible venir el día de ayer bueno Gloria Señor pero quiero reencargar un poco de lo que se explicó el día de ayer amén estamos de acuerdo iglesia del Señor así que por favor présteme su atención hermano amado seré breve amén cuando yo digo breve estoy refiriéndome a tres cuatro horas de predica no no es cierto Gloria Señor présteme atención por favor si usted me presta atención más luego nos vamos a ir que le parece si ve por ahí que su niño quizás está medio un poco incómodo gritando posiblemente tiene hambre posiblemente sea el calor o frío no sé pero hágame un grande favor amén para que así amado hermano todos estemos verdad y no nos vamos a distraer saque a su niño amén si amada hermana nos va a hacer ese favor amén cuando decimos Gloria al Señor bueno quería yo el día de hoy amado hermano hacerle saber Gloria al Señor muchas cosas a los cuales durante estos días le he preguntado al Señor y obviamente el Señor por su palabra la que no me va a responder amén su palabra cada vez que usted y yo leemos la palabra del Señor ahí Dios nos está hablando cuando decimos Gloria al Señor el asunto es que muchas las veces amado hermano leemos y no le entendemos por qué razón porque queremos agarrar la palabra como una literatura como el periódico no es así la Biblia cuando dice escudriñar las escrituras que en ellas os parece que tenéis la vida eterna amén entonces el leer no es lo mismo que descudriñar descudriñar es cuando le pedimos a Dios la dirección y obviamente su Espíritu Santo verdad que está en nosotros cuántos están ustedes el Espíritu Santo obviamente es el que nos va dirigiendo conduciendo y el que nos abre nuestra nuestros ojos y podemos ver con ojos espirituales la palabra del Señor para poder ser más entendibles y Dios es más explícito que nunca amén cuando dice Gloria al Señor denle esa ofrenda de palmas al Señor Aleluya alguien se acuerda del tema de anoche amén dice pero ¿cómo es? ah encontrando nuestro oficio fuerte esa ofrenda de palmas a Dios por nuestro hermano Aleluya aprendan del hermano nuestro hermano Gloria al Señor pero fíjese que hay otro tema el día de hoy porque la Biblia dice que cada mañana son nuevas misericordia no es cierto así que el día de hoy amador hermano es una palabra nueva me incóndo decimos Gloria al Señor fíjese que el tema que le he puesto es toda obra se estanca cuando se pierde el deleite repita conmigo toda obra se estanca cuando se pierde el deleite ¿qué es deleite? amador hermano alguien se puede me puede ayudar por favor pastor deleite es esto es esto y esto y esto y el otro ¿qué es deleite? amador el gozo alegría experimentar el gozo la alegría ese es el deleite en el Señor por eso cuando iniciamos servicio leímos ¿qué capítulo leímos del libro de los salmos? a ver ah y que dice el primer versículo bienaventurado el hombre que se deleita que sus mandamientos se deleita ¿cuánto nos deleitamos cuando leemos las palabras del Señor? ok ¿qué ocurrirá cuando la obra en una obra o en una persona se pierde un deleite obviamente obviamente se vuelve la persona una persona insípida y cuando hablo de algo insípido hermano es que ya no le siente sabor a la vida sabor a la palabra si viene al culto bueno si no no como quiera no 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 sintió yo no sé si usted siente cuando usted a veces trabaja y pues obviamente lo forzan a trabajar pero usted está en el trabajo con esa eso Dios mío perdóname pero estoy Señor amado con esto aquí con un nudo en la garganta ya me imagino mis hermanos gozándose y yo aquí en el trabajo verdad cuantos se entristecen cuando los hacen forzosamente trabajar pero hay quienes no hay quienes será como quiera es día de niño dice como quiera dice muy pocos son los que llegan en la oración los martes pero hay quienes amado hermano dice que se deleita día y noche nosotros decimos gloria al Señor aleluya fíjese que en el deleite podemos encontrar algunas citas bíblicas amado hermano lo que es el día de adquiere estamos explicando amado hermano lo que son los dones porque en los dones la Biblia dice que ahí nos tenemos que deleitar en los dones que el Señor reparte a cada uno según según lo que Dios y quien es uno para decirle al Señor Señor no le des aquello a gulano a su gano Él reparte como Él quiere amado hermano amén y fíjese que yo estoy consciente de mis actos consciente hermano de lo que yo digo y lo que yo digo hermano amado el Señor siempre me respalda cuanto se me gloria el Señor y el Señor me dice que aquí amado hermano hay muchos dones muchos dones y yo digo Señor amado como así y no estamos hablando amado hermano las manifestaciones del Espíritu verdad eso es diferente usted sabe las manifestaciones de la carne del Espíritu del Espíritu es amor gozo paciencia mansedumbre templanza y no 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 estoy hablando amado hermano de los dones del Espíritu sabe cuáles son los dones del Espíritu a ver mención en alguno de ellos no no es amor eso es lo del Espíritu obviamente todos todo aquel que es nacido de nuevo debe de tener esos dones amado hermano amor gozo paciencia mansedumbre templanza pero no estoy hablando de eso estoy hablando amado hermano de los dones que Dios le da a cada uno de sus hijos por ejemplo amado hermano tenemos hermano amado las promesas una de las promesas amado hermano es la manifestación del don de los dones del Espíritu número uno es el don de sabiduría el don de sabiduría algo lindo puede haber amado hermano toparse uno con gente sabia hermano usted amado hermano se queda mire atona embelesado porque hermano amado no se le va a salir una palabra corrompida una palabra hermano que no le sienta a usted ahora si sentido a la conversación una persona amado hermano que es sabia amado hermano hermano pueden pasar las horas si usted está así mire amado amado hermano cierto no es cierto amado hermano pero a veces nos encontramos con gente amado hermano padre eterno que Dios nos ayude amado hermano que provoca sueño amado hermano y y me entienden y a veces son como cantinflas y a veces amado hermano están hablando de una cosa y se paran a otra y otra y otra y hermano nos le encontramos amado hermano por donde nos quiere llevar el amigo ven cuando dice gloria del señor pero que lindo amado hermano es toparse uno con una persona sabia pero la sabiduría de Dios porque hay un día amado hermano verdad la gente que es transa dice ah yo soy bueno soy sabio ese no es sabiduría ese es mañosería transeando al hermano como la hermana amén cuando dice gloria del señor ok tenemos amado hermano la palabra de sabiduría de ciencia o conocimiento oiga sanidad es el don de sanidad el don de hacer milagros el don de profecía el don de discernimiento de espíritus el don de hablar lenguas y el don de interpretación de lenguas hermano amado mire cuando cuando yo aquellos años cuando yo empecé hermano a ver esta palabra y yo le decía algunos de los líderes verdad que estaban conmigo al cargo mío porque yo era nuevecito en esto y yo le decía hermano y si le suplicamos a Dios le digo yo pidámosle a Dios amado hermano que Dios porque esta es una delicia ay hermano esa era me dijo uno fíjese amado hermano ay hermano si eso era para la iglesia primitiva aquellos no le digo yo si el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y sigue siendo el mismo de por los siglos de mañana y por los siglos de los siglos dice la Biblia pero fíjese amado hermano hay gente perdónenme amado hermano hay gente amado hermano que no le crea esta palabra de Dios a veces yo me pregunto señor será que yo soy el único chiflado que todavía estoy creyendo la palabra y predico de la santidad y predico de afirmar nuestros pasos porque hoy en día amado hermano pero hoy ya no se predica esto amado hermano de anhelar lo que es de Dios hoy la gente hermano amado ahora si motivan a la gente para que anelen amado hermano las cosas que hay en este mundo no digo yo que eso es malo no es bueno pero para mi lo más primordial hermano amado es el alcanzar grandes cosas en Dios primeramente a su nombre cuando nosotros logramos amado hermano que Dios nos manifieste en nuestras vidas amado hermano y Dios nos llega a manifestar o a revelar más bien dicho amado hermano cual es nuestro oficio aquí en la casa del Señor porque Dios hermano amado es el que revela que clase de don tienes tú o tengo yo porque amado hermano todos aquí el apóstol Pablo habla que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús todos hermano amado usted sabe todo su cuerpo sus dedos todo le funciona gloria a Dios y todo le sirve verdad y todos hermano los que estamos aquí hermano servimos en algo para el ministerio de Dios en algo servimos amado hermano lo que yo no puedo usted lo puede hacer lo que usted no puede yo lo puedo hacer a cada uno se nos ha sido repartido de diferentes formas en diferentes maneras los dones de ahí arriba ahora la situación es esta amado hermano que nosotros a veces nos desenfocamos y a veces ya tenemos los dones porque a mi me ha confirmado Dios delante de Dios le digo ya me ha confirmado que aquí en este lugar hay dones y yo le digo señor pero a que horas porque obviamente se tiene que manifestar me dice el problema es que no hay carácter y Padre eterno me quedé sin aire el problema me dice que no hay carácter alguien que no tenga carácter imposible que pueda ministrar bien los dones que yo pueda darles y Padre eterno le dije yo y así hay muchos hermano perdóneme así hay muchos lugares y yo esta mañana le decía a los hermanos músicos hermano yo siempre que vengo aquí lo primerito que le digo a los hermanos músicos que venimos dos horas dos horas y media antes nos ponemos a orar a ensayar pero siempre le enfatizo algo hermano doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da una vez más de predicar en este púlpito porque estoy consciente amado hermano que si el Señor hubiese venido anoche quizás no todos lo hubieran hecho amado hermano pero cada día la Biblia dice que son nuevas sus misericordias que nos da tiempo en arreglar nuestra vida delante de Él cada día Dios nos da chanza nos da todavía la esperanza de poder enderezar lo torcido que haya en nuestra vida cuanto decimos gloria al Señor ahora si nosotros conocemos de los dones obviamente es un oficio que Dios nos da a cada uno yo siempre he dicho mientras que nosotros no lleguemos amado hermano a conocer que clase de oficio tenemos aquí en la casa de Dios nunca nos vamos a sentir bien con nosotros mismos amén amado hermano porque fíjese amado hermano aquí en la casa de Dios o dentro del ministerio de Dios aquí no es lo que usted quiere hacer porque muchas las veces amado hermano hay gente escuche bien que es una emoción la que tiene ay yo quiero cantar como la hermana corista ay yo quiero tocar como el hermano músico amén dice uno de pastor verdad y se le da la oportunidad media vez está casado está bautizado y si es señorita o jovencito al menos que haya creído en Cristo Jesús y se haya bautizado que esos son los únicos requisitos amén amado hermano y uno hermano amado como pastor obviamente les da oportunidad y fíjese como es eso como es una emoción pasajera verdad y están ahí amado hermano pero cuando se dice amado hermano vamos a ir a los ensayos ah y cuantas horas son dos horas y hay que llegar temprano los domingos porque hay que orar obviamente mínimo 30 o 40 minutos antes de subir al altar ah como que se aguitan amado hermano ahí uno ahí les mire dice una llamarada de tus hacemos en Guatemala amado hermano es si eso es algo una llamarada de tus le llamo yo amado hermano pero ya cuando ve la cosa seria empieza a desanimarse mejor otro día pasó otro día póngase a otro mejor es que fíjese que mi garganta la saca mi garganta es que hermano me duelen me duelen los dedos no puedo tocar tengo no sé que hermano inventan un montón de excusas y uno como de pastor no se traga ese cuento chino verdad uno dice está bien no se preocupe entonces uno obviamente se acuenta no no es su oficio no es su oficio porque en la agenda de Dios allá en el cielo ya tiene un oficio tuyo para que realices aquí en la tierra hermano amado Dios quiere amado hermano no quiere copias en serio yo le digo amado hermano el Señor no quiere copias el Señor lo que quiere amado hermano que tu seas lo único escuche bien que seas sincero contigo mismo y que no seas copia de otro porque hay gente amado hermano que hasta para predicar amado hermano le agarran ay yo quiero ser como julano de tal y voy a ver hasta los movimientos como hace para predicar y vienen los domingos y empiezan de ahí y este cuanta cosa amado hermano pero no es la no es la naturaleza del predicador si me explico amado hermano hermano Dios bendiga a todos los hermanos que saben predicar hermano Dios mío yo me quito el sombrero amado hermano pero yo reconozco amado hermano que cada quien Dios le da lo suyo por ejemplo amado hermano yo hermano no soy tan bueno pero tampoco soy peor tengo lo mío también a lo que Dios me ha dado y lo poco que me ha dado yo hermano obviamente lo natural va represento y yo les enseño cuando decimos gloria del Señor pero allá arriba en la agenda del Señor hay un oficio para ti aquí en la tierra puede ser que a ti te encanta cantar pero no puedes cantar hija linda perdóname la chimotufia te gana en el canto a veces no te da y pues verdad ahora si amado hermano y yo siempre he dicho por lástima yo no subo a nadie y ahorita vamos a arreglar porque si ya se le dio años meses y no se compone la cosa puede hacer que va el Señor me va a decir es que no es el oficio de él o de ella ponlo en otra área explico y yo estoy seguro hermano amado que ahorita nos están escuchando algunos pastores ahí por la televisión yo sé que ahorita van a notar algunas cosas cuando dicen gloria del Señor porque todos aprendemos de algo de todo un poco cuando dicen gloria del Señor a veces amado hermano como ministro pastores a veces hay muchas personas que se quejan y se tienen un dolor de cabeza y se quejan y fíjese que a veces cuando yo me reúno con otros ministros otros pastores amado hermano me cuentan ellos vos ya te voy a contar lo que pasa en la iglesia y a veces cuando los oigo amado hermano los problemas yo me quedo calladito verdad y cuando ya me pasan a mi ahora si el lugar el tiempo y contame tus experiencias como ves a tu congregación pues miren mucha yo la verdad no me quejo es una congregación linda y hermano perdone yo se lo digo el antes Señor no estoy mintiendo porque hermano yo no me puedo quejar sabe porque una de las cosas que Dios nos ha dado hermano la facultad la sabiduría para ser organizador aquí dentro de la casa de Dios amado hermano a su nombre amado hermano mire hay personas que me dicen ay hermano y usted porque no hace como guatemala a ver que hacen en guatemala mira ya tienen vocal 1 vocal 2 vocal 3 tiene toda la abecedaria y dice que ya hay diácono aquí diácono esos diáconos y cuando se reúnen fíjate el que menos opina es el pobre pastor hay todos los líderes no 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 y como son varios ellos no es que pastor por eso está la sociedad de los diáconos y si dice el pastor medio agüentado pues se va a hacer lo que usted diga hermano ya muchos me han dicho aquí amado hermano yo le digo ok si usted me representa uno de los requisitos y aquí en la biblia lo que es un diácono pero un diácono entonces yo lo voy a poner primero que lo voy a poner va a ser a usted pero como yo sé que ya tienen otra mujer ajá hello y tienen más hijos aleluya y como sé que todavía tienen ojos de gallo porque uno de hombre se da cuenta yo siempre he dicho amado hermano perdóneme la primer mirada no tiene malicia porque uno de cristiano no puede andar todo el tiempo hermano con la cara agachada ay padre bendíceme guarda mis ojos verdad uno tiene que andar hermano varonilmente y puede pasar una loca mal vestida verdad y uno la puede la puede ver pero la primer mirada uno mira pero ya la segunda amado hermano para que va para que va a ver uno la segunda mira obviamente ya va cargada de codicia y el evangelio de cristo dice amado hermano oiga este es el evangelio de jesús todo aquel que en su corazón desea oiga sin tocar sin hablar solamente con desear la mujer de su prójimo ya es adúltero delante de mí dice el señor y padre mía y dentro de las iglesias amado hermano yo por eso le digo hermana por favor su manera de vestir cámbienla porque usted es un piedra de tropiezo para todos medios aquellos medios aguaditos que vienen verdad si anda ahí bien con esos y fíjese que lo peor de eso hermano que le echan la culpa a la ropa ay es que es la falda mira que esa falda yo la pedí grande y me vino un pequeño mentiras de que se cuento y ya por ahí hay uno medio aguado y está adorando a Dios y cuando va viendo ay padre perdóname ay padre mío ay padre santo y yo le digo por favor váyase hasta la última línea si es posible que sea en el pasivo pero por favor no me hagan pecar a estos pequeños porque la Biblia dice de mis pequeños de acuerdo amada hermana yo aquí no tengo rótulo por favor traigase por favor de cuantas de centímetros no, no, no pero la Biblia dice amada hermana acerca de la vestimenta con decoro a su nombre entonces ahí mucha gente se mete a grandes problemas entonces yo le digo a los hermanos mira amado hermano a mí me pueden tachar que soy de la antigua me pueden decir que yo vengo de la edad del prehistórico de la edad de los dinosaurios verdad pero es que a mí la Biblia me dice que volvamos por las sendas antiguas ven por los caminos entonces cuando yo veo déselo al Señor que para él entonces cuando yo veo que en las sendas antiguas la iglesia de Cristo supo mantenerse y floreció a pesar hermano que era perseguida a ven por los romanos pero una iglesia amada hermano cuidadito amada hermano pero una iglesia de hoy perdónenme hermano yo no sé pero mire algunos nos van a estar viendo por la cámara y yo sé que me voy a echar de enemigos amado hermano pero yo los amo los quiero y pero los amonesto en el amor del Señor mientras hay vida y esperanza y esa esperanza tenemos todavía recapacitar irnos a las sendas antiguas y preguntemos los caminos y vemos los caminos que estamos si mi camino es torcido voy a regresar mejor por la antigua porque yo veo que en el libro de los hechos hubieron 28 capítulos y cada capítulo del libro de los hechos hubo manifestación del Espíritu Santo de Dios entonces yo voy a ver ah, cuidadito yo voy a regresar a esas sendas antiguas a su nombre pero el problema es esto que a veces nosotros amado hermano nunca nunca determinamos que vamos a hacer con lo nuestro si yo siempre he dicho amado hermano mientras que no encontremos un oficio aquí en la casa del Señor obviamente después de haber nacido nunca nos vamos a sentir a gustos muchos me han dicho perdóneme hermano hermano mire yo quiero ser algo ok la Biblia dice verdad porque yo le digo hermano que quiere ser algo bueno yo quiero ser que me reconozcan aquí ah usted ya va con algo verdad de interés mire usted va por el lado equivocado digo yo la Biblia dice que Dios exalta al humilde porque no empieza por lo contrario empieza a humillarse delante del Señor y que sea Dios el que la reconozca y que públicamente le diga he aquí una de mis hijas he aquí uno de mis hijos ah no pero queremos irnos primeramente por lo de arriba y hay peligro hay riesgo cuando la gente quiere empezar desde arriba porque es como los globos conoce usted las vejigas los globos los inflan y así hermano y se va pero cuando venga viene el diablo y le mete un alfiler y se apareció el hermano y que pasó el hermano ya no predica pues como era el globo y la hermana que hablaba lenguas que esto que el otro que aquello era globo la hermanita globo el hermano globo que la desinflaron obviamente ¿sabe por qué razón? porque primeramente para que podamos nosotros ser haber tenido experiencias en Dios y obviamente tener manifestaciones del espíritu número uno Dios lo que ve es el carácter en uno a su nombre diga el carácter se da cuenta amado hermano Sansón podemos ver la biblia en el libro de jueces habla de un joven llamado Sansón todos conocen verán la historia de Sansón verán que tenía fuerza Sansón que bárbaro amado hermano que bárbaro amado hermano una fuerza extraordinaria amado hermano y uno a veces piensa que era musculoso hermano pero fíjese que no a ver un flaquito hermano a ver aparicio ponete de pie aparicio ven un poco más para acá mire pero fíjese que más o menos yo me hago la idea así era mi hermano como cualquier hombre delgado bonito guapo sentate pero fíjese que no pero fíjese hermano y uno piensa que era musculoso como de acá como como eso de arnos oa cheneng no era porque hermano el espíritu de Jehová estaba sobre la vida de Sansón su fuerza dependía pero fíjese hermano este hombre tenía fuerza pero lo que no tenía era carácter Sansón tenía una fuerza extraordinaria pero era escaso en en qué carácter pero la biblia también habla de un joven también llamado José el soñador amén que él no 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 contaba con la fuerza de Sansón pero ese hombre amado hermano tenía carácter carácter para huir a las tentaciones porque la mujer de Potifar dice la biblia amado hermano que está empezó a desnudarlo pero él dijo como aquellos valientes más vale que diga aquí corrió que aquí murió y hermano dice que las manos le quedaron las prendas sabía de José tenía o no tenía carácter pero el problema amado hermano que hoy en día pueda ser y esto por favor no lo vayan a confundir los talentos las habilidades esto no concuerda con los dones los dones son diferentes hay gente hay gente que tiene talento o bueno para predicar enciende pero no tiene o puede hacer que tenga habilidades pero no tiene los dones a su nombre amado hermano y que lindo amado hermano cuando una persona lleva mínimo uno dos tres dones gloria a Dios bendito sea Dios y el Señor amado hermano me fue diciendo y dictando es que ahí he derramado mis dones ahí contigo están mis dones padre eterno pero ahora como le hago es que va a ser el tiempo mío que yo los manifieste en ellos pero cuando hayan aprendido haber tenido carácter diga carácter diga carácter allá en el cielo oiga bien hay una lista de cada uno de nosotros en esa lista con decir amado hermano que allá en el cielo no te llamas como tu papá te puso aquí en la tierra por ejemplo a mí me pusieron Rudy Rudy y he visto por ahí algunas mujeres que se llaman Rudy o Ruby no sé medio feo mi nombre pero yo no me preocupo porque la Biblia dice que cuando estemos con el Señor nos va a cambiar hasta el nombre aleluya amado hermano nos dice el libro Apocalipsis que nos entregará una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo inscrito ya no te llamarás Juan o Carlos Pancrancia o que se yo porque muchas veces hay gente que no está contento con su con su nombre ni mucho menos con su apellido ay hermano no menciones mi apellido van a decir que soy chujú no 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 se preocupe aquí en la tierra olvides este es su apellido pero cuando estemos allá en la gloria allá con nuestro Padre Celestial hasta el nombre nos va a cambiar nuestro Señor aleluya ahora cuando el Señor hermano amado cambia estos nombres obviamente no te llama como tu padre biológico terrenal te puso sino tu padre te llama diferente Él si te llama tu hijo mi hijo eres tú mi hija eres tú porque hay papá hermano medio salvajes que a veces perdóname hermano amado yo sé que hay papás medio sangrones salvajes y cuando están enojados dice es que parece saber que no sos mi hijo como que no fueras mi hija hermano y unos golpes tan duros a los hijos amado hermano amén amado hermano pero nuestro Padre no es así aún dice la Biblia que cuando el hijo pródigo se había instanciado y había malgastado todo lo que lo que había tenido lo que le habían dado dice la Biblia que su padre lo vio hermano a lo lejos y cuando aquel hijo corrió oiga bien el padre corrió aún más y cuando el hijo le echó los brazos y le empezó a decirle padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo dice la Biblia hermano que al padre no le importa esto ejemplifica algo hermano que nuestro Padre Celestial es similar venimos amado hermano apestosos a veces a marihuana licor y a veces escuchamos la palabra de Dios a veces por un video a veces no hay una campaña pero a medios apestosos porque a mi me pasó así amado hermano yo una noche antes me había dado una pero una buena me acuerdo que estaba viendo hermano el partido de fútbol ya no me acuerdo muy bien pero en ese en ese día mi esposa había invitado a dos hermanas oiga allá en Nueva York dos hermanas y mi esposa algo curioso me dice sabes una cosa es que se siente la mujer de Dios número uno en su vestimenta en su forma de ser allá en Nueva York amado hermano es rara la mujer es rarísima a la iglesia hermano que tiene estas buenas costumbres que usa su ropa con decoro con puror y hermano cuando mi esposa vio que iban las dos y oigan no llevaban biblia porque iban su cartera pero como las vio mi esposa corrió así es va vieja allá está mi esposa si dice mi esposa si algo por ahí le quito le pongo me haces así me haces aleluya y fíjese que me dice ella que llegó y corrió donde estaba y le dice hija le dice me imagino yo que la vio desesperada dice ustedes son cristianas si hija somos cristianas que te podemos ayudar mire lo primerito es que usted ore por mi ella necesitaba mi esposa necesitaba de Dios y necesito que usted vaya a mi casa bueno tienes tu esposo si tengo mi esposo él es cristiano ninguno no supo nada dice pero sabe una cosa dice dile a a tu esposo si podemos llegar y ella me pidió permiso y ella me agarró de buenas yo siempre he dicho así cuando estaba en el mundo me agarró de buenas porque me dijo fíjate que hay dos hay dos señoras dice no me dijo cristiana quieren visitarnos orar orar por nosotros pero danos permiso yo dije no te preocupes ahí en la sala yo me encierro en el cuarto y pues yo hago lo mío y ustedes saben lo suyo pero cual era mi sorpresa que estas mujeres hermano amado no eran cualquier mujeres tenían una unción hermano amado que nomás empezaron a orar yo estaba en mi cuarto hermano amado todavía estaba de goma de cruda decimos allá en en Guatemala de goma en México dicen de cruda y hermano en la oración empecé a estremecer mi cuerpo hermano amado se empezó a estremecer yo dije me está agarrando la cruda y empiezo a ver si había por ahí algunos sobros de licor o cerveza y no había nada entonces yo dije bueno lo que voy a hacer voy a salir y ahorita que están orando me voy a poner mis chancletas y me voy para el otro pasillo me pongo la ropa y vámonos pero según yo que así iba a pasar cuando yo iba a salir abrí la puerta y el primer paso aquella mujer estaba así como que le dijeron abre los ojos y me miró así te dice Jehová de los ejércitos hermano amado cuando me hizo así hermanos empezaron los pies como pie de elefante hermano así sentía yo los grandes pies así te dice Jehová de los ejércitos hoy es tu último día dice el Señor Padre eterno porque no eres no eres tú cualquier cosa para que estés en este mundo de pecado y de maldad así te dice el Señor hoy dice hoy quiere el Señor pedir cuentas contigo entregale tu vida y yo me quedé así hermano amado plasmado medio tonto y me decía aquella señora ¿quieres hijo? y yo hermano no le decía ni no le decía porque hermano estaba totalmente hermano estaba estaba así hermano totalmente hermano con mi cuerpo hipnotizado se puede decir hermano si inmóvil y cuando ella me decía ven y yo le hacía es que no puedo ni podía hablar es que no puedo en mi mente solamente decía quiero ir pero es que no puedo mi cuerpo me lo impide no me podía mover pero cuando esta mujer hermano llegó solamente hermano me puso su brazo en mi hombro me aguarde por completo considera hermano que esas mujeres no eran cualquier mujer a pesar que en Nueva York es un lugar amado hermano de perdición allá en las iglesias hermano allá no se compara hermano lo profano y lo santo ahí hermano tanta suciedad quizás no todas las iglesias perdónenme los ministros pastores pero muchas iglesias amado hermano las coristas cuando están ahí que hermano tanto menene que se les salen a veces hermano y ahí están los hombres hermano atentos a que horas a que horas se le va a salir algo a la mujer cuando suben las gradas hermano hasta con estilo sube como usted sabe esas faldas bien pegadas con estilo sube y ahí están los hermano ojos de gallo verdad digo ojos de gallo porque el gallo hermano el gallo nunca se conforma con una polla el gallo quiere agarrar todas las pollas hermano del gallinero si el hombre gallo perdón el hombre gallo ojos de gallo no se conforma con su mujer quiere todas las pollitas amado hermano es un hombre desde esa vez amado hermano vi que hermano amado había habían cristianos todavía que tenían hermano ese poder y esa unción de Dios Dios mío Padre Eterno hermano perdóneme disculpen los pastores o ministros que me van a estar viendo o los diáconos verdad perdóneme perdóneme por favor pero la misma biblia me habla amado hermano que debemos de ahora si amado hermano de conocer y tener un conocimiento profundo para entender lo que es santo y lo que es profano delante del Señor aquí no es de copias como aquel ministerio está creciendo ah yo voy a hacer lo mismo pero voy a meter todo lo que es del mundo dentro de la iglesia no yo no soy así amado hermano a su nombre no tiene que ser así la cosa amado hermano a veces yo siento mucho dolor conocí una familia sobre todo una hermana en Sanford oiga bien Sanford yo sé que en Sanford me están escuchando también hermano Rudy dice como no nos gustaría ir hasta allá dice pero número uno dice está lejos número dos no tenemos licencia y no conocemos bien bien pero hermano pastor dice yo sé que allá nos están escuchando sin duda alguna está esa hermanita ahí escuchando pero mire mis hermanos Rudy me dice realmente yo tengo hambre y sed del señor pero hermana que hay mucha mucha iglesia aquí en Sanford ay hermanos he recorrido todas las iglesias de todas nos sacó una buena me dice padre eterno perdóname yo sé que me están escuchando perdóname y empecé yo inteligentemente a escuchar porque una de las cosas hay que escuchar a la persona no es cierto y yo le dije hermana pero porque usted asume porque usted dice eso mire hermano yo tengo hambre yo trato la manera de motivar a mi marido y trato la manera de llevármelo y me llevo mis hijos dice pero fíjese lo que sucede que en las iglesias donde yo he ido amado hermano este de por si mañoso como quiera dice mi marido y a veces amado hermano yo estoy ahí a la par de él y él está así mire viendo todas las que están ahí hermano y las primeras que mira son las primeritas que están allá arriba hermano decoristas y tiene una sus blusitas y uno sus pijazos que hermano amado que hay que tener cuidado y cuando están ahí y que saca afuera satanás echa afuera satanás el sataná lo tienen ellas es su forma de vestir no hay puror no hay puror se ha acabado el puror en ellas y a veces hermano están ahí con sus grandes pechugas amado hermano y que echa afuera satanás y ahí están todos hasta hasta como se menea las cosas y se menea el otro mañoso y que echa afuera satanás el sataná lo tienen ellas por no someterse a la palabra pero más hermano perdóneme pastores por favor malos pastores hermano amado mire hermano la biblia dice que todos estaremos ante el tribunal de cristo para bien o para mal dice que muchos regresarán avergonzados imagínese amado hermano y muchos hermano amado por cabezones por testarudos porque ahora si amado hermano se fueron buscando al hombre y no fueron buscando a dios entiende se irán a perder porque hermano un ciego no puede ser guía va a ser guía de otros ciegos si un ciego cae al hoyo ahí van los demás igual forma como ciegos a su nombre amado hermano pero sigamos por favor porque hermano amado esto se pone un poco importante cuando decimos gloria el señor mire la biblia dice amado hermano que el señor a cada uno nos ha dado un don diferente 1 Corintios 7 7 anótelo pero cada uno tiene su propio don de dios 1 Corintios 12 1 no quiero hermanos que ignoreis acerca de los dones espirituales 1 Corintios 14 1 seguid el amor y procurad los dones espirituales ahora 1 Corintios capítulo 12 verso 1 dice y hay diversidades de operaciones o funciones pero dios es el que hace todas las cosas en todos dice el es el mismo o sea en que funciones pastor bueno aquí dice el opera y funciona dice los dones operan y funcionan en diferentes maneras pero dios el que hace todas las cosas pueda ser hermano amado perdóname que usted tenga un don de dios lo que no tiene es carácter pero usted es de dios mire yo siempre he dicho amado hermano las personas que yo les he hablado verdad muchas las veces ellas son hermano las coristas los hermanos músicos de otro lugar no los de acá hermano muchas las veces ellos hermano tienen un buen corazón en una ocasión hermano yo fui a predicar y cuando llegué a predicar amado hermano fueron a encontrarme unos hermanos pensé yo que eran amigos en su vestimenta hermano su forma de ser había uno amado hermano que tenía su mano como unas no se cuantas hermano pero como si era amuleto amado hermano un montón de de cosas usted sabe que ahora si los artistas modernos se usa un montón de cordeles o almohaditas aquí un sin fin de cosas entonces el músico moderno trata obviamente de imitar lo mismo amén pero fíjese amado hermano que cuando me fueron a llevar para la iglesia me di cuenta amado hermano que eran muy muy amables y me abrazaron pastor dice usted es el hermano ruiz si yo soy hermano nos da gusto haberlo venido a recoger hermano no se pero dice me permite abrazar yo dije claro pero me di cuenta amado hermano el estilo de vida que ellos llevaban y me abrazaron los abracé yo cuando tocaron hermano hermano que lindo tocan estos hermanos entonces me di cuenta yo amado hermano que muchas de las veces pero esto no quiero decir verdad que esto les vaya a garantizar algo muchas de las veces hermano el malo es la cabeza al hombre o a la mujer que Dios ha puesto si es que fue puesto por Dios pero si ellos solo se pusieron amado hermano la Biblia dice amado hermano si no hemos sido puestos por Dios puede hacer que por un cierto tiempo pueda hacer que haya un crecimiento porque hermano hoy en día hasta los tumores crecen no es cierto amado hermano las hernias crecen entonces hay gente hermano que se pone en ellos como pastor y los de la cámara diríganme para acá a la cámara hermano voy a hablar con los que han sido puestos por ellos mismos o han sido puestos por los líderes porque número uno amado hermano tiene que ser puesto por Dios que haya encontrado primeramente gracia en Dios a su nombre por qué razón amado hermano porque ahorita vamos a hablar de esto de los dones si nosotros realmente como le vuelvo repito si nosotros amado hermano no encontramos el oficio dentro de aquí de la casa de Dios la obra se va a estancar porque cuando perdemos el deleite hay pastores hay ministros perdón amado hermano y a veces yo digo Dios mío y a veces hermano digo yo tienen vocación preparación pero no tienen mucho de Dios amado hermano y yo yo les pido mucho a Dios amado hermano por ellos pero cuando me llego a dar cuenta amado hermano no fueron puestos por Dios entre ellos la fichita y pum cayó escudo cayó pelón águila obra y a ti te tocó y lo presenta como pastor y cuando llega fin de semana no hay que predicar amado hermano porque porque no es su oficio no se deleito hay gente amado hermano que todavía trabaja son comerciantes y son predicadores entonces yo digo una cosa amado hermano si realmente amado hermano yo tuve mi trabajo secular pero tardé un año nada más un año nada más y Dios me dijo bueno escoge pues me dice quieres seguir en lo secular o vas a esperar que mi bendición dijo el Señor dije yo no Señor mejor ahora si tomo la decisión dije yo y me di cuenta amado hermano que trabajando para Dios todos lo tenemos cuando dicen gloria Señor tenemos su respaldo tenemos la gracia de Él tenemos su espíritu sobre todo y tenemos los dones que Él nos puede repartir también amado hermano entonces cuando llega fin de semana hay personas amado hermano que como no es su oficio fueron hermano ahora si hermano fueron puesto o ellos o la gente lo pidió por X motivo cualquier fracaso que hubo en el ministerio salió el pastor y dejaron a uno y ese uno amado hermano no está hermano no es su oficio no es su oficio amado hermano aunque hermano perdóneme puede hacer que esté creciendo me entiende porque obviamente trae invitados pero pero él no tiene carácter no tiene carácter no tiene carácter todavía entonces que es lo que viene pasando amado hermano que aunque diga es que estamos creciendo bueno hoy en día vuelvo repito las hernias crecen los tumores crecen también todo puede crecer hoy en día pero que sea lo de Dios solamente Dios puede decir y los que han en el espíritu obviamente pueden tener desentimiento y descudriñar cuando decimos gloria al Señor entonces yo le digo a todos hermanos que ya no no hayan ni que hacer porque a veces hermano tienen sus 15 20 grupitos y tienen años perdóneme amado hermano pero es que hermano perdóneme hay personas que dicen somos como 10 pero los 10 somos de los buenos no como esas iglesias que tienen un montonote nosotros somos 10 pelones pero nos vamos juntos con el Señor no se trata de eso Dios nos llama a multiplicarnos también amado hermano el problema amado hermano que es Dios según la Biblia a mi me enseña en el libro de los hechos que es el es Dios el que se encarga de añadir las salmas cada día porque la Biblia así lo dice y Dios añadía los que iban a ser salvos todos los días allá donde Pedro predicaba allá llegaban las salvas allá llegaban las salvas allá llegaban las salvas a su nombre era Dios el que añadía de igual forma eso pasa amado hermano entonces yo le digo a algunos hermanos que a veces me dicen hermano y que hago si no tengo el llamado pero es que tampoco hermano no puedo dejar así que van a decir de mi mira papayito para mi es mejor que que diga Dios de mi y no lo que la gente diga si no es tu oficio no ha sido tu llamado mejor entregarle esas ovejitas a un pastor y congregate vos alimentate de Dios de un buen pastor que te está dando pasto verde y que puedas crecer le digo yo porque hermano si tu te tuerces vas a torcer a estas ovejitas porque la Biblia dice que estaremos ante el tribunal de Cristo para bien o para mal a su nombre pero como hay personas que por su orgullo que el orgullo hermano amado el orgullo amado hermano cuando estamos en el macho amado hermano quien nos puede bajar del orgullo hermano quien hermano pero le damos y le pedimos a Dios por estas personas cuando dicen gloria el Señor pastor ya no lo van a ver que no me mire hay mucha gente que mira hermano amado y yo sé que Dios les está hablando 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 el apóstol Pablo se da cuenta que Timoteo en la primer carta le dice ten cuidado de ti de lo que predicas porque lo que predicas tú te salvarás tú y todos los que te oyen esa fue la primer carta primera de Timoteo pero en la segunda carta le dice tal parece amado hermano y en la primera de la carta de Timoteo le dice y ten cuidado que hoy en día vienen muchas personas disfrazadas y ten cuidado de tanta palabrería humana y ten cuidado que muchos se mofarán y ten y le dice el apóstol Pablo lo que podría suceder y en la segunda carta Timoteo tal parece que todo esto le afectó a Timoteo en la segunda carta le dice aviva el fuego le dice aviva el fuego que ha sido puesto en ti por la imposición de mis manos tal parece que Timoteo era un joven porque la Biblia dice que el apóstol Pablo le decía que nadie ponga en poco tu juventud nadie ponga en poco lo que tú eres pero Timoteo tal parece que eso hermano decayó y fue hermano apagándose la llama de él y el don de él se había apagado por completo entonces fíjese que el don o el espíritu también hermano antes de apagarlo primeramente lo contristamos porque la Biblia dice no contristeis al espíritu que ha sido puesto en vosotros pero aquí amado hermano ya Timoteo ya no lo había contristado ya lo había apagado porque aquí dice amado hermano y le dice amado hermano por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos ahora aquí le va a hablar algo muy en serio yo quiero que usted me escuche con cautela el rey mal el día de hoy que dice en el siguiente versículo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio ok cuando usted no tiene dominio propio en sí usted es un cobarde perdóneme usted que pasa una escoba por ahí una escoba con vestido se le caen las babas usted no tiene carácter me explico amado hermano o usted mujer que todavía los galanes de la telenovela le hacen vibrar su corazoncito ahí le viene comprando perfumitos a su marido porque como ahí dice que el tipazo de la novela dice que esos perfumes son los que se derrite la mujer déjeme decirle amada hermana que usted no ha nacido de nuevo no améis las cosas de este mundo no los améis todo aquel que ame las cosas de este mundo se constituye se constituye y para que queremos enemigo a dios para que para que quiero yo enemigo a dios del diablo puede hacer mi peor enemigo y es mi peor enemigo pero poderoso es dios que me defiende aleluya a su nombre pero quien nos podrá ahora si librar de la ira de dios de un dios enojado quien aunque le digamos diablo por tu culpa ahora ayudame que ella te voy a ayudar yo me voy cobarde también hermano es su nombre porque no nos ha dado dios un espíritu de cobardía sino de poder que más amor y que más ah hasta los niños más chiquititos tienen su dominio propio dijo una vez un pastor mire conozca el dominio propio de un niño un niño a veces no sabe hablar no sabe hablar es un bebito y usted le da comida le da comida pero ya cuando su estomaguito ya 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 está lleno el niño ya le hace así ya no quiere y perdóname hermano amado hay grandulones aquí que no tienen ese dominio propio están traje que traje que traje que traje que traje perdóname amado hermano ni para eso hermano mucho menos dominio propio hermano amado cuando llegue amado hermano cuando llegue satanás disfrazado como luz porque perdóname hermano satanás nunca nunca usted lo va a ver con cachos ni con una gran cola y con una gran de suñotas porque usted lo va a identificar rápido hasta ya rata reprenda diablo no no el diablo se le va a representar como ángel de luz puede ser que utilice alguna mujer algún guapetón por ahí de la iglesia como aquel jovencito verdad que se montó una camioneta urbana y estaba en ayuno aquel joven al 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 puro super y de repente amado hermano se sentó en su silla y paró por ahí la camioneta se subió una ancianita y con permiso le dice la ancianita y se le puso ahí a la parte y la ancianita usted sabe que las ancianitas dios vendía a las ancianitas les da sueño verdad y empezó la ancianita a cabecear y hasta que se recostó en el hombro y aquel cuando vio que la anciana te reprendió diablo decía fuera diablo fuera fuera y de así hacia la anciana y la ancianita y se iba y como la camioneta usted sabe que así se hace y otra vez la ancianita diablo ya te dije fuera le decía el joven llegó la parada se bajó la ancianita y se metió una de 16 años ahora sí como que las camionetas así se hacen verdad y empezó la muchacha ya quiere coquetear ay señor que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad perdóneme hermano amado así hay muchos cristianos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno no tienen discernimiento por favor por favor tengamos discernimiento a mi hermano pueden hablarme que soy a la antigua que soy prehistórico que vengo de los dinosaurios a mi me importa lo que diga amado hermano me importa perdóneme y lo que me están viendo y me critican y saben que los que me están viendo son los que me critican hermano y quieren ver hermano a que horas cae uno hermano a ver a que horas cae y si yo le presto atención amado hermano aleluya me va a pasar como aquella hormiga si se recuerda aquel anécdota aquella hormiga la hormiga son así se acuerda usted había un frasco de pepsicola y todas las hormigas querían entrar en el envase de pepsicola porque porque adentro en el envase había residuo de un poquito de líquido de pepsicola usted sabe que las hormigas buscan donde está lo dulce entonces todas las hormigas intentaban una a la otra y como estaba bien resbaloso empezaban las hormiguitas a deslizarse y una a la otra decía vamos vamos si se puede y empezaban pero como el envase estaba largo y estaba ahora así amado bien liso se veía y empezaron a decir una a la otra no, no se puede no se puede y que no se puede y no se puede y todo así no se va a poder y no se va a poder intentaron y nada del montón amado hermano se levantó una hormiga empezó tan, 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 tan cuando se dio cuenta hermano subió hasta arriba y empezó a bajar y ya está dentro del envase empezó hermano a darle duro hermano al residuo y todas las hormigas sorprendidas pero quien es esta hormiga quien es esta hormiga alguien la conoce es una super hormiga tendrá los brazos más fuertes por lo que vemos es igual que nosotros y todos se decían y esta hormiga de donde salió quien conoce esta hormiga de repente salió el papá de la hormiga yo soy el papá de esta hormiga yo soy el papá le dice cuénteme en que manera esta hormiga tiene esa fuerza sobrenatural no hay ninguna fuerza lo que pasa es que mi hijo es sordo la hormiga era sorda entonces mientras que todos decían ustedes que no se podía él no escuchó a nadie porque es sordo y subió cuando usted le presta atención a la gente usted le presta atención a la gente se va a desmolar desmolarizar más rápido amado hermano y fíjese una cosa amado hermano aquí anote algo que en esta mañana yo gloria al señor el señor me dijo que lo apuntara los que se desalientan con facilidad me dijo son los que prestan atención a todas estas cosas hay personas que son fáciles sensibles ay ya no voy a la iglesia es que fíjese que ese pastor solo como que a mi me está diciendo y a quien más si no cambia es con usted el rollo ni loco estuviera un pastor dándole a la cortina cortina arrepentita en el nombre de Jesús es a usted cambie su manera de vivir su manera de pensar cambie y a quien más le va a decir termino rápidamente hubieron tres tres personajes en la biblia al cual Dios les cambió el nombre uno de ellos fue Abraham diga Abraham Dios le dijo no te llamarán más Abraham en mi agenda no es Abraham es Abraham que quiere decir amado hermano padre de muchedumbre así que ya Dios ya tenía un nombre otro nombre que le cambió fue a Sara Sarai Sarai era su nombre en la tierra pero cuando empezaron a ver amado hermano en la lista no aparecía como Sarai sino dice la biblia que Dios le dijo no te llamarán más Sarai tu nombre será Sara porque serás madre de muchas de muchos de muchas naciones y otra cosa al otro personaje se llama Jacob usted sabe pero fíjese vamos a leer detenidamente libro de Génesis para que le encontremos un poquito más sentido y sabor gloria al Señor Génesis capítulo 32 amado hermano y verso 22 y 28 lo tiene me dice amén mire presten atención mucho oído a esto amado hermano Génesis 32 verso 22 y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus dos hijos sus once hijos perdón y pasó el vado de Jacob los tomó pues se hizo pasar el arroyo a ellos a todo todo lo que él tenía así que quedó Jacob solo y luchó con él dice un varón hasta que rayaba el alba o sea hasta que estaba amaneciendo y cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje de su muslo y se descuñonto el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque ya raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré sino que si no me si no me bendices le dice y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido ok cuando vemos amado hermano la palabra Jacob la traducción en el hebreo arameo la palabra Jacob viene siendo amado hermano usurpador tranza transeador entonces hermano en la agenda de Dios no estaba ese nombre de tranza no estaba ese nombre de Jacob y le dice le dice el ángel le dice mira te voy a bendecir número uno te voy a cambiar el nombre porque yo traigo una bendición pero no es para Jacob número uno no te llamarás más Jacob te llamarás que le dijo Israel desde entonces no se llamó más Jacob sino Israel precieme atención amado hermano no sé amado hermano cual sea tu oficio lo que si yo sé que Dios a mí me lo va a revelar antes que Dios se lo revele a un hijo se lo revela un padre el padre espiritual que Dios me ha puesto en ese lugar entonces Dios es el que me va a revelar hermano amado yo te voy a decir directamente no te vayas sorprender yo le voy a decir directamente hermano Dios lo ha llamado para esto para esto y para esto y usted va a dar en el clave si pastor lo único que pues como he estado tan afanado y tanta cosa no me he dado chance de pedirle al Señor pero yo le voy a pedir al Señor cuanto hicimos gloria al Señor pero ayúdeme usted también me va a ayudar usted también no se lo deje todo al pastor ay mi hermano es que fíjese que yo no sirvo para nada usted sirve para mucho todos los que estamos aquí servimos en alguna área pero servimos porque porque somos el cuerpo de Cristo somos la iglesia del Señor la iglesia no es este establecimiento no la iglesia es usted la iglesia soy yo aquí nadie puede decir usted no sirve no todos servimos discúlpeme todos servimos si somos el cuerpo esta mano no le puede decir a este pie izquierdo ese pie izquierdo está feo no, no, no sirve este pie entonces si mochamos este pie se queda el cuerpo humano con un solo pie todos hermano todos tenemos una función dentro de un ministerio pero lo que yo voy a lo que yo me refiero me refiero amado hermano son los dones y yo anhelo amado hermano con todo mi corazón yo le digo amado hermano que usted sea enriquecido en los dones de Dios mire el hombre natural me va a decir ay que me importa a mi yo lo que vi en este país hacer billetes comprarme la Toyota comprarme unos dos burros y ya me voy no, no tranquilo puede hacer que ese mensaje no es para usted usted es hombre natural usted no puede percibir lo de Dios estoy hablando con los hijos las hijas del Señor aquellos que están hermano anhelando aquellos que están entendiendo el mensaje aquellos que dicen oh Dios mío ese mensaje es mío ese mensaje es para mí papá habla, habla, habla háblame más pero hay gente amado hermano hay gente que está amén hermano amén no, eso no es para usted cabezón perdóneme eso no es para usted esos son los que aquellos que están conscientemente amado hermano que Dios los va a usar y que Dios no ha terminado con usted Dios no ha terminado todavía con usted oiga viene lo mejor póngase de pie viene lo mejor diga viene lo mejor cuando hayamos entendido el por qué estamos en esta tierra oiga viene lo mejor lo que Dios quiere es que tengamos principios buenos principios buenos modales que tengamos carácter en Dios teniendo el carácter teniendo los requisitos aleluya amado hermano aquí van a ver amado hermano ya Dios me confirmó aquí hay mujeres amado hermano que a veces hermano me cuentan sueños y ajá le digo yo y me dicen pasores de este sueño y ya Dios ya me había hablado y digo yo y no les digo hermano ese es de Dios usted no yo no porque rápido muchas las veces son como el chompipe ay ya el pastor dijo que yo soy profeta que yo soy como el soñador porque eso hay que tener cuidado también a su nombre entonces yo lo que digo algo más sabio hermana ese sueño le digo yo vamos a pedirle a Dios siga buscando de Dios amén hermano y se van y yo digo padre eterno bendice más esta hermana este hermanito lo que me dijo padre gloria a Dios bendecido pero hay sueños hermano amado que lo oyeron lo oyeron de otro perdón perdón no voy a decir nombre me dijo una hermana hermano dígale a todos los miembros que el 22 de septiembre nos vamos así me lo dijo si hermano me dio fecha la biblia dice que ni aun los ángeles que están en el cielo saben el día saben la hora entonces hermano amado por favor no le hagamos tanto al huere huere y aquellos por favor los predicadores pastores dejen estar dando fechas no estamos diciendo que Cristo Cristo va a venir lo esperamos cuanto esperamos a Cristo pero no sabemos el día pero obviamente Dios dejó eventos señales todo lo que está sucediendo hermano es porque la venida del Señor se acerca pero no podemos ahora si hermano asegurar la hora la fecha y hermano no 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 tranquilo su nombre entonces hermano por favor tratemos la manera de que los sueños sean de Dios y que los profetas oigan aquí van a haber hombres mujeres profetas yo no sé que ya lo hay una recomendación grande profetas no sean profetas mirones y los que nos están viendo también deje estar averiguando cosas porque eso no es profecía así te dice el Señor ya le contaron hombre ya le contaron a su nombre de toda palabra que sale de nuestra boca dice la Biblia que rendiremos cuentas al Señor a su nombre o sea le estoy dando nomás estos tips nada más para que usted entienda a lo que usted se está metiendo porque usted tiene los dones levante su mano diga Señor sé que yo tengo los dones no la quiso levantar alguno no no se sintieron merecedores bueno baje su mano por favor mire hay mujeres que dicen ay hermano yo no tengo ni un don bueno uno de los dones que prácticamente va vemos aquí en la Biblia que toda mujer que trae a luz un hijo dice la Biblia que es un don de Dios así que no me venga diciendo usted hermana ay yo no tengo don de Dios ya tiene hijos si es un don de Dios también pero eso no es un don que obviamente lo va a utilizar aquí en el ministerio es como el otro tipo de don que habla también la escritura es un don de Dios que todo hombre coma y beba de su trabajo ese es un don de Dios es un regalo de Dios pero los dones del Espíritu amado hermano que es una promesa y una manifestación del Señor que es la sabiduría la ciencia el don de ciencia el don de sanidades el don de hacer milagros el don de profecía el don de discernimiento de espíritus el don de hablar lenguas e interpretar las lenguas esos son dones del Señor hermano mire yo como pastor yo anhelo totalmente mi corazón que la iglesia que son ustedes sean bendecidos en esta clase de dones ¿sabe por qué? menos dolores de cabeza para mí porque hay pastores que son egoístas hay pastores que todo lo quieren ser ellos no es que a mí me revela Dios yo tengo el don de profecía el don de sanidad y no tienen nada amado hermano presume nada más la Biblia dice que el árbol por su fruto se reconoce a su nombre entonces yo anhelo para mí yo anhelo que la iglesia sea bendecida en todas esas áreas ¿por qué razón amado hermano? porque la iglesia va creciendo y aquellas miles de personas que Dios va a traer a este lugar amado hermano usted amado hermano usted va a estar enriquecido en todas las áreas en lo espiritual en lo económico en lo material en todo amado hermano es su nombre pero primeramente dice la Biblia busquemos primeramente a Dios y su justicia y las cosas que necesitemos vendrán por añadidura a su nombre aleluya tengamos cuidado por favor tengamos cuidado y yo les digo aquí a algunos hermanos músicos que apenas están viviendo ¿verdad? yo les digo cuando se cambia uno de un ministerio a otro ministerio es como cambiarse uno de una casa a otra ¿verdad? número uno usted no va a encontrar el baño a la derecha ¿verdad? y la cocina a este lado ¿verdad? usted va a encontrar usted se tiene que ahora sí amado hermano usted se tiene que número uno usted se tiene que sentir a gusto ¿verdad? hay personas que a veces dicen hermano las alabanzas bueno la Biblia dice amado hermano que entregamos frutos de ofrenda de alabanza dice que confíes en su nombre aquí todas las alabanzas tienen que ser para Cristo para el Señor amén aquí no le cantamos al amor como a otros y viva la paz hasta los dedos hacen así y viva el amor son hermanos son católicas hermano cristianos hermano que andan con eso hermano a su nombre entonces si usted le gusta hermano perdóneme esos concientos hermano que digo yo hermano hay concientos que hermanos son hombres de Dios pero hay conciertos que no aparecen aquí en la Biblia si aquí en la Biblia apareciera amado hermano que Dios habita en los conciertos ah hermano vámonos pero yo no voy a dejar un día de servicio hermano yo puedo ir a un concierto pero cuando no hay nada aquí en la casa de Dios puedo ir y me llevo a mis hijos pero hermano amado amado hay algo para hacer aquí hermano yo no voy a abandonar mi lugar amén yo no voy a abandonar mi lugar ah todo por irme por allá yo siempre le digo a los hermanos hay que tener cuidado en sus conciertos porque muchas las veces amado hermano el tipo de doctrina no es lo mismo lo que usted recibe aquí en la casa en la casa del Señor a su nombre ¿por qué razón? porque cuando usted se deja ministrar no solamente por las palabras sino interponen manos sobre su cabeza usted al día siguiente va a venir como un zombie puro Iti el extraterrestre y todo raro va a venir hermano amén esta le va a causar hermano pánico ese amén a su nombre agarre lo bueno y lo demás deséchelo lo bueno agarre y lo demás deséchelo pero yo no me voy a perder un culto escucho vuelvo y repito escuche no me voy a perder un culto por ir hermano amado en busca de algo que aquí en la casa de Dios sobreabunda a su nombre que voy a buscar allá afuera lo que papá tiene aquí en la casa que voy a buscar yo afuera el gozo si aquí yo me gozo también amado hermano a su nombre el problema hermano amado perdóname usted ya es un idólatra idolatra al artista idolatra al músico si el brinca a usted también usted no brinca para Dios porque si usted brincara para Dios brincara aquí también en la iglesia ah solo en los conciertos ah 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 solo en los conciertos salta parece un chapulín a su nombre por mi lo dijo claro que por ustedes a su nombre bueno terminamos con esto mire esto esto es lo lo que me sorprende se regaña se ministra se da duro y usted está ahí riendo hermano mire hasta se ríen las hermanas a su nombre bueno espero que esa risa no sea de burla la han visto aquellos niños no me dolió no me dolió porque fíjese que hermano nosotros teníamos una hermana perdónenme posiblemente nos va a ver por internet fíjese que esa hermana en una ocasión yo estaba hablando acerca del cabello que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello verdad y al hombre es deshonroso verdad obviamente déjase las clinas las clinas ahí sueltas pero fíjese que la hermanita empezó a divulgar con otras hermanitas que no le hagan caso al pastor Rudy él es de la antigüedad y vino la hermana no solamente se mochó el pelo sino a dos de las ovejitas hermano y al día siguiente en primera fila estaba como quien dice mireme y yo miraba en su rostro dije y a las tres les fue mal yo sé que una de ellas está aquí el marido le daba una buena y bueno bueno que se quitó el pelo sino porque dice que del pelo la arrastraba y fíjese amado hermano que a veces no es conmigo la cosa es que a veces la toman con el pastor la cosa amado hermano a veces de burla amado hermano hermano por favor dejen de ser como la lechuza no se pinten porque la única que encontramos ahí era la que sabe que utilizaba verdad el otro día dimos un estudio acerca de eso verdad esas sombras y parecían no se que amado a todas las mujeres hoy en día amado hermano entonces yo le digo por el amor de Dios hermano pero cuando me tocaba hermano que predicar los días sábados amado hermano hermano no llegaban así y si llegaban hasta atrás y se hacían como que no es conmigo oler 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 y Dios dijo te tengo que sacar de ahí te voy a sacar te voy a llevar a un lugar donde realmente van a amar mis palabras van a amar mis estatutos van a amar mis mandamientos aleluya hermano amado busque su oficio si usted ve que no da la talla no sirve para el canto puede hacer que no es lo suyo puede hacer que Dios lo quiera en otra área usted que a veces se pone a sacar demonios porque los demonios los conocen a uno dicen en el libro de hechos que en aquel tiempo había muchos muchos exorcistas ambulantes que les gustaba sacar demonios como veían a Pablo verdad el apóstol Pablo y en el nombre de Jesús sacaba a mano legiones miles de demonios había unos hijos de un tal Eusebio dice la Biblia dice que ellos hermano amado agarraron un muchacho y dice que empezaron entre ellos en el nombre de Jesús que predica Pablo díjese te sacamos y que el demonio hermano les hable conocemos quien es Jesús y sabemos quien es Pablo pero ustedes quienes son o sea que en el mundo espiritual oiga de que el mundo espiritual los demonios ya te conocen así que por favor no, no se ponga o sea para que el nombre de Jesús y si la otra empieza a vomitar usted también usted no tiene estómago para ver echar guacaradas amado hermano bueno perdóname yo conocí unos mujeres diáconos una ocasión una campaña me invitaron pues yo estaba ahí estaba el evangelista y empezó hermano una mujer hermano y que si había un ministro y había dos mujeres y cuando vieron a la muchacha sacar cosa fea no aguantaron hermano no era su oficio pastor pero usted dirá pero hermano pastor es un incendio cualquiera es bombero era usted bueno pero es que no es su oficio hay que esperar que Dios llame a uno que si realmente los demonios y que tenga autoridad sobre los demonios y que los demonios salgan no en el nombre de él sino en el nombre de Jesús y cuando yo me doy cuenta amado hermano echando el buitre los dos sugieren hermano y al otro no quise diría me voy a dar el color aquí con todo dije yo bueno una de dos no es el oficio o puede ser que estaban también contagiados porque eso es bíblico el vómito es una señal que el espíritu sale amén amado hermano entonces amado hermano empezaron los sugieren y sus plaquitos donde se ahogieren y todas se olvide ese amado y diga yo no es su oficio una o no es su oficio obviamente no era su oficio o estaban endemoniados también que también dijeron los demonios es hora de salir este también porque la unción es a la biblia pudre los chugos de satanás a su nombre la unción de dios pudre los chugos de satanás a su nombre entonces de aquí en adelante amado hermano y precisamente ahorita después del servicio voy a necesitar a todos los líderes a las seis de la tarde los líderes los predicadores necesito urgentemente a los líderes predicadores quiero hablar con todos ellos amén amado hermano así que ya lo dije así no me va a estar a que horas hermano a las seis hermano yo no escuché está escuchando ahorita a su nombre a las seis los quiero dios tiene un estudio bonito para ustedes también a su nombre así que amado hermano yo el día de hoy les digo una cosa ubíquese en el oficio que usted está haciendo nunca diga hermana yo quiero cuidar niños pues si usted no ama a los niños usted los odia usted los peizca usted los patea tranquila sometase mejor a dios quédese en la silla mejor alabe a dios si puede amén ay hermano porque hermano perdóneme yo sé que quiere hacer algo para dios y eso es bueno pero es que no es suficio amén hermano yo quiero yo quiero hacer algo ok hermana empiece por la escoba empiece a limpiar ay hermano es que mis uñas se me van a doblar y usted sabe cuesta mucho quédese sentada hermano yo soy bueno para tocar pero como yo estoy acostumbrado que allá siempre me dan una ofrenda hay que tener mucho cuidado porque son músicos pagados entonces amado hermano acá sobre todo amado hermano el que paga es dios cuando decimos gloria al señor conocí un pastor y vino acá es de allá de mi país dice que le pagan a todos los músicos le paga hasta hermano hasta sus hijos a todos los músicos y le digo yo hermano le digo entonces los músicos ya no van a cantar por amor por amor a esto van a cantar no es cierto músicos ustedes cuantas veces yo les he dado un quinto eso si los invito a comer los llevo a todos no es cierto amado hermano y cuando puedo a veces los ayudo pero hermano que cada ocho se les esté dando y sabe que aquí dice dice uno no estoy seguro que dice que el pastor Rudy les paga a ningún músico aquí hermano les he pagado yo porque si yo les logro les llego a dar algo ya ellos ya no van a cantar para dios van a cantar para mi yo los contrato porque yo les pago si me explico pastores por favor no se animen a hacer eso ustedes están desviando a los músicos a los levitas al ministerio de la lanza que ya no ya no van a recibir la recompensa de dios sino de sus bolsillos de las ofrendas de la iglesia yo no hago eso amado hermano a su nombre muchos dicen hermano es que es una manera de apoyar eso no es apoyo yo los apoyo en oración en ayuno que se quebranten para dios que busquen de dios que afirmen sus vidas para dios aleluya termino con esto amado hermano le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo hijo espiritual aviva el fuego aviva el fuego que hay en ti yo no sé amado hermano pero de que hay juego hay juego en usted mire hay muchas formas que usted quizás haya quizás entristecido apagado lo que usted tenía posiblemente se dejó manipular por el enemigo posiblemente usted le prestó atención a las críticas posiblemente usted no tuvo suficiente carácter porque eso se requiere carácter puede hacer que usted ahora mismo está pasando ay pastor me hubiera dicho eso antes ahora ya no hay como levantarme todavía usted se puede levantar si aún se hubiera cometido pecado oiga bien si su pecado haya sido rojo como el carmencín dice el señor no lo digo yo dice la biblia que yo dice el señor los emblanqueceré como la nieve como la blanca lana todo pecado dice que es lo que hace hermano lo refunda en el fondo del mar y nunca más se recuerda más del pecado nuestro puede hacer que tu familia se vaya a acordar pero que me estás diciendo o si era el polo era el borracho era la palabra era era el tiempo pasado y lo pasado para Dios es como que nunca existió nunca haya existido para Dios haga su cuenta que borró y cuenta nueva amado hermano por eso Dios le dice al pueblo de Israel por boca de Isaías no acordéis de las cosas pasadas ni traigas a tu mente las cosas antiguas porque porque yo soy Jehová tu Dios que ha borrado todas tus rebeliones por amor de mi mismo dice el señor y nunca más me acordaré de tus pecados entonces hermano porque se está recordando de su pasado de su trayectoria es tiempo que usted se levante es tiempo que diga pastor yo necesito sabe una cosa pastor yo la verdad la neta dice usted yo necesito urgentemente que alguien avive que alguien avive la obra que Dios hizo en mi vida entonces el apóstol Pablo dijo bueno el don que fue puesto pero sobre la imposición de mi mano en pocas palabras deja que te ministre otra vez para que esa llama vuelva y se encienda otra vez cuantos quisieran encender más para el señor les invito que vengan para acá por favor todos aquellos que se consideren gloria al señor que de una u otra forma han tenido bajas como tuvieron altas también tuvieron bajas y este año quizás usted diría nunca pensé que iba a pasar lo que me pasó no se preocupe debilidades siempre van a haber el pecado siempre estará delante de nosotros dijo el apóstol Pablo pero con esto no lo quiero decir que Dios nos da permiso para pecar no dice la biblia pero si hubiésemos pecado hubiésemos hecho lo malo ante los ojos de Dios en esta preciosa hora poderoso es Dios para deshacer toda obra del diablo poderoso es Dios para limpiar poderoso es Dios para sanar levánteme sus manos por un momento yo le pregunto el día de hoy si el señor ahora mismo te dice que yo tengo el poder para darte lo que quizás no habías recibido tú lo creerías al señor yo si le creería y yo le digo una cosa Dios ahorita te puede devolver lo que quizás pensaste que jamás nunca lo ibas a recobrar Dios se lo puede devolver por qué razón porque él no tiene pensamiento malo hacia contigo él te ama él te quiere no por lo que tú eras por lo que todavía eres todavía porque dentro de tu corazón hay una sensibilidad que todavía Dios no ha hecho lo malo para ti porque todavía cree en ti cree que tú tienes el valor para levantarte Dios dice en esta hermosa hora yo creo todavía en ti aunque otros ya no crean en ti yo creo todavía en ti hijo hija es tiempo que te levante dice el señor aunque tu padre ya no crea en ti aunque tus amigos te odien yo te amo yo te quiero por amor por amor de mí mismo dice el señor yo sigo creyendo en ti yo sigo creyendo que eres una guerrera una valiente yo sigo creyendo que tú tienes ese don lo que yo quiero el día de hoy dice el señor es que tú ahora mismo entiendas que yo tengo el poder para avivar el fuego el fuego el fuego el fuego el fuego que hay en ti aleluya y en esta hermosa hora Dios quiere obrar de esta forma si tú le crees con todo tu corazón en esta tanda Dios tiene el poder para que tú recobres lo que tú pensaste que era imposible obtener si tú le crees a Dios Él el día de hoy te dice hija hijo yo tengo el poder para devolver las cosas y te las doy dice el señor porque yo sé que el fracaso que tú tuviste de aquí has aprendido y como has aprendido es porque has tenido experiencia y las experiencias te van a servir de aquí en adelante dice el señor yo pongo desardimiento ahora y yo pongo sabiduría en ti yo pongo ahora mismo yo pongo mi poder en ti aleluya yo quiero glorificarme en ti yo quiero glorificarme en ti dice el señor voy a podrir los ligamentos del diablo voy a podrir los yugos de satanás dice el señor yo digo en esta hermosa ahora mi hija eres tú mi hijo eres tú podrá el mismo diablo decir todo lo que diga de ti pero yo dice el señor yo sigo creyendo que tú eres mi hija que tú eres mi hijo porque has sido comprado a precio de sangre me has costado dice el señor en la cruz del calvario y mi vida por ti y mi vida por ti hija mía no te olvides yo bendeciré yo bendeciré yo bendeciré tus hijos yo bendeciré tu familia dice el señor serás bendita serás bendita entre todas las mujeres serás bendita en esta tierra serás bendita en esta tierra hijo aleluya él viene a bendecir tu vida en esta hora él te viene a decir no he terminado contigo hija mía lo que un día te prometí aquí dice el señor aún aún lo sostengo porque es irrevocable mi palabra yo no soy hombre para mentir no soy hijo de hombre para arrepentirme lo que un día yo te dije así es dice el señor te voy a bendecir te voy a prosperar hija mía aquí vengo pronto y conmigo traigo galardones 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 quitaré todas las cosas que satanás ha puesto en tu mente el día de hoy has comprendido muchas cosas he quitado tus adversarios tus enemigos el empleado aunque a veces yo te dije un tiempo te iba a doler pero solamente así me vas a creer te dolió tanto aleluya y sabes una cosa ese es un método que yo uso dice el señor el quebrantamiento cuando tú te quebrantas para mí me vas a amar me vas a amar más todavía dice el señor yo te he quebrantado ha sido doloroso dice el señor ha sido doloroso dice el señor pero aquí yo te levanto hoy con poder yo te levanto hoy en victoria yo te levanto hoy aleluya como una valiente como una guerrera como un guerrero de jehová yo te levanto hoy dice el señor porque en ti he puesto mi confianza en ti he puesto mi poder mi poder se perfecciona en la debilidad a veces no entendemos eso mi perfección dice el señor mi poder lo perfeccionó en las debilidades y esta mañana el señor me dijo que te dijera a ti que todavía sigue siendo su hija que todavía sigue siendo su hija yo dice el señor descubrí lo profundo del corazón al fariseo no lo quiso el señor al escriba tampoco ¿sabes por qué? porque no había misericordia en el fariseo el fariseo creía que una vez fallaba la gente y el señor lo mandaba al mismo infierno pero el señor no es así el señor dice en su palabra siete veces cae el gusto y siete veces yo lo levanto porque lo amo lo amo ha sido comprado aprecio de sangre aleluya porque te amo dice el señor porque te amo dice el señor es que yo te perdono es que yo te perdono dice el señor porque te amo 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 dice el señor porque te amo Cantemos esa alabanza, eres mi sanador, eres mi libertador, Él está aquí, Él está aquí, iglesia del Señor, abre tu corazón al Señor, levanta tus manos y cantemos esa preciosa alabanza, aleluya, gracias oh Dios, gracias Señor. Levanta sus manos al cielo, empieza a batir al Señor, aleluya, yo te sano, dice el Señor esta tarde, aleluya. Por tus llagas, yo soy sano, por tu sangre, yo soy limpio Dios. Por si las coristas que suban, por favor, hermanas coristas, eres mi sanador, suban las hermanas coristas. Por tus llagas, me levantas de tinieblas, me rescatas de Dios, eres mi sanador. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre, eres mi sanador, mi libertador, venciste en esa cruz. Por tus llagas, yo soy sano, por tu sangre, yo soy limpio, eres mi sanador. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre, eres mi sanador. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre, eres mi sanador. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre, eres mi sanador. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre, estás mi sanador. Seguro estoy en ti Levanten sus brazos Sus manos hacia arriba Levanten sus brazos Levanten sus brazos Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Solo en ti Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, oh mi señor Oh, sabrá y crema, Padre que en nombre de Jesús Y solo en ti Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Por tanto has puesto mi confianza, dice el Señor Lo que suplió toda la necesidad, le dice Dios No estoy contigo, no pongas asunto lo que el hombre pueda decirte No estoy contigo, dice Dios Ahora Y solo en ti Mi confianza está, borraré toda la cosa Borraré, limpiaré todo, dice Dios No estoy contigo, no estoy contigo No estoy contigo, no estoy contigo, no estoy contigo Y solo en ti Mis caras, amor, mi confianza está Yo puedo levantarte, dice el Señor Yo puedo guardar todo tu pasado, dice el Señor Abra tu corazón, dice Dios No estoy contigo, yo tengo el poder para librarte Yo tengo el poder para sanarte, dice Dios Mis caras, amor, mi confianza está Soy luchoso el hombre, luchoso el hombre que tú tienes sin fuerza Vale ahora, derrábate, llenrábate sobre Dios mío Ahora, llena, raba y salaba abajo Ahora por la palabra, y salaba yo Mi confianza está, solo en ti Mi confianza Vale ahora, levanta tu hija, levántala a ese nivel Vale que ella tiene, vale ahora Ahora por la palabra, no la declaro Libre, 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 libre Libre, libre, libre Mi confianza está Y solo en ti No te preocupes de las prosperidades de los demás Yo tengo lo tuyo, dice el Señor Yo tengo lo tuyo, porque he escondrillado tu corazón He estado contigo viendo tus oraciones, dice el Señor He conocido tu corazón, yo te bendigo Y mi confianza está Solo en ti Mi confianza Manera pequeña, no turbéis, no os cumplisteis por las cosas que han de venir Y lo que están pasando Y aquí yo me levanto como el león de la tribu del jurá Y yo me traeré tu casa, me traeré tu familia Mi confianza está Y solo en ti Padre, toca Toca, toca este joven Padre Ahora por la palabra En todo eres tu Espíritu Santo Ahora Vuelve En el nombre de Dios Y solo en ti Mi salvación Mi confianza No te turbe tu corazón No te turbe tu corazón, dice el Señor Yo te he perdonado Y yo te levanto, dice el Señor Y yo tengo tantas cosas para ti, mamía Solo en ti Solo en ti Mi salvación Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Y solo en ti Y solo en ti Yo tengo el poder para perdonar Y después tengo el poder para limpiar toda la herida de tu corazón Y hoy día de hoy, dice, yo soy tu salvador Yo te limpio hoy Y te perdono todo, dice el Señor Levántate Levántate en mi nombre Con mi poder, dice la Biblia Y con mi poder yo perfecciono todo Ahora Ahora Mi confianza está Y recibiréis poder Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo Haga caído sobre vosotros Y que seréis testigos sobre la gloria Y que seréis testigos en todos lugares En todos los hombres donde seréis testigos Con el poder haya caído Con el poder de Dios Ahora Mi confianza está Ahora Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Noé Ven Quiero orar por tu Por tu vida Quiero orar por ti Ven Vente a tus manos Padre Tú escudriñas Lo más profundo Escudriñas Todo el corazón Esta tarde Señor Yo levanto una bandera De poder De victoria Y declaro Señor Reconociendo las jerarquías Las jerarquías Señor De espíritus Y tu palabra dice Que tú eres el Dios De los espíritus Señor levanta un espíritu Un espíritu Señor No un espíritu De cobardía No Señor Levanta un espíritu De poder Amor Dominio propio Padre En la vida de Señor Que su mirada Señor No se desaparte Nunca de ti Señor Padre Rompe las cadenas Quita todo lo torcido De su vida Padre El día de hoy Levántalo en el nombre De Cristo Jesús Yo lo declaro libre Yo lo declaro libre Yo lo declaro libre Por la palabra Libre ahora Libre en el nombre De Jesús Y llénalo 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 Aún no has terminado Con el Padre Tú tienes tantas bendiciones Tantas bendiciones para Él Tantas bendiciones a Él Mi confianza está Sólo en ti Mi confianza está Sólo en ti Mi confianza está Sólo en ti Sólo en ti Mi confianza está Y restaura Y restaura la autoridad Restaura su vida Padre Dice mi hermano Padre Padre ahora Padre ahora Ahora que la unción poderosa Tiene su vida Ahora Y que borre todo lo pasado Padre ahora Lo más importante Nos presenta Por venir Los frieles Señor Para Él No se compara A las cosas Señor amado Dentro de mi sala Padre Tiene su vida Una cosa grande Padre ahora Levanta Los bendiciones Los restaura En el nombre de Jesús Dios Y Y Sólo en ti Mi confianza Ahora Ahora Con la palabra Señor En el nombre de Jesús Toca de ti Llénalo de ti Llénalo Llénalo de ti Padre Celestial Padre ahora Mi lista De tu Señor Quebranta su corazón Quebranta su corazón Porque yo levanto Hombres valientes Dice el Señor Y tú eres uno de ellos Valerosos Potentes Que en las debilidades Me perfecciono Dice el Señor Yo te levanto Hoy Dice Yo te levanto Hoy Dice el Señor Porque quiero hacer Grandes cosas En tu vida En tu familia Levántate Levántate Dice el Señor Y solo en ti Mi confianza Mi salvador Mi confianza Está Solo en ti Mi salvador Mi confianza Mi confianza Está Solo en ti Solo en ti Mi salvador Levántate Levántate Levanta sus manos Por favor Levántate sus manos Al cielo Oro por todos Y sabe una cosa De una de mis Oraciones Que yo le pido Al Señor Una de ellas Es Que levante Su pueblo Que lo levante A usted Que me levante A mí Y el día de hoy Yo le dije Esta mañana Señor Sé que quizás No he hecho Más de lo que Tú esperabas He tratado Le digo al Señor Pero yo sé Que viene algo En camino Para mí Hermano Yo sé Que viene algo Para esta iglesia Oiga bien Viene un avivamiento Poderoso Viene un avivamiento Oiga bien Y ese avivamiento Hermano amado Va a impactar Los corazones De muchas gentes Allá afuera Dios va a conceder Toda petición Toda petición Porque escrito Está en su palabra Dice Deleítate en sí mismo En Jehová Y Él Concederá Toda petición Que tenga tu corazón Deleitémonos En el Señor Si tú le pides Que venga tu familia Dios se la va a traer Si tú le pides Un hogar Una casa Un trabajo Si tú le pides Quizás Un empleo Dios se lo puede dar No desmayes No te abates Delante del Señor ¿Por qué te turbas hoy? No te turbes No te ahogues En un vaso de agua Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si aún se levanta Guerra contra nosotros Tú y yo Estamos confiados En el Señor Yo no he visto Ni un justo desamparado Ni su simiente Que mendigue Pan Dice Dios Yo estoy más cerca Que nunca Con vosotros Yo estoy más cerca Que nunca Con ustedes Dice el Señor Manada pequeña Oveja pequeña Oveja de mi prado Dice el Señor Aleluya 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 ¿Por qué no levantas Sus manos Padre Con paz Bendice los corazones Las mentes Padre que en el nombre De Jesús Derrama Señor Las ricas bendiciones Que tengas Para cada uno De nosotros Padre Yo la recibo Como mis hermanos También la recibirán El día de hoy Padre bendice Mis hermanos Músicos Bendice mis hermanos De la cámara Padre Mi hermano Osmar Padre Bendice allá Su casa Su familia En Guatemala Padre Señor Que esa petición Que tu hijo Tenga delante De ti Padre Que sea cumplida Este año En el nombre De Jesús Mis hermanos Que están allá Dios mío En la portería Ujieres Allá en el parqueadero Padre Bendice a todos Mis hermanos Por su trabajo Señor maravilloso Que están haciendo En esta obra En este ministerio Padre Bendice a mis hermanos Músicos Bendice a mis hermanas Coristas Padre Bendíselo 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 Señor Mi confianza Está Solo en ti ¿Por qué no abraza A su hermano? Abraza a su hermano Abráselo por favor Solo en ti Mi confianza está Mi confianza está Y solo en ti Tome su lugar Y solo en ti Mi confianza está Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Mi salvador Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Apláutame con todo Su corazón Amado hermano Uno de los mayores Anhelos Y deseos De mis profundos De mi corazón Se los digo Amado hermano Es que usted crezca Ver Yo me siento contento Y feliz Cuando veo crecimiento Espiritual Siéntese por favor Cuando veo crecimiento Espiritual Yo me gozo Yo me gozo tanto Como usted no se imagina No tengo No tiene usted idea Quizás algunos Se encelan Por lo que usted Es Por lo que usted Dios está haciendo Con usted Yo no hermano Al contrario Me gozo Me deleito Porque digo una cosa Padre gracias Porque tu palabra dice Si tu no edificas Tu casa En vano serían Los que predicamos Cada Cada día O cada ocho días Aleluya Y obviamente La casa del Señor Es edificada Por la palabra Del Señor Amén